Música Estoy triste, porque no me aproben mi fobapora gringo Oye, qué miedo ¿Por qué te da miedo? Porque ya no vamos a poder ir a sangrar a nuestros paisanos con partidos amistosos Es cierto, ya no van a tener lana Y pasando a noticias deportivas, el técnico rayado explicó la causa de sus derrotas ¿Tiene miedo de que lo corran? ¿Yo? ¿Miedo? No, para nada. Para el resultado sacaste clarito. ¿Querés un tiempo? La juventud. ¿Querés inmediato? Sacá chiquera. Y su directivo le contestó tajantemente. La chiquera siempre ha estado ahí. No la hemos cerrado ni abierto. Se usa cuando se tiene que usar. Hasta parece que no conoce la gente de Monterrey. Y ahora vamos a escuchar las declaraciones sobre el juicio del presidente del rebaño. ¿Qué opina del juicio? Me dan risa. Hasta parece en los López Obrador de Guadalajara. Se creen los presidentes legítimos del equipo. ¿Tienen miedo de que le quiten las sociedades anónimas? No hombre, ¿cuál miedo? Me causa mucha gracia. Si me las invaliden las registro otra vez y ya. Pero, ¿y qué pasaría con el dinero de la venta de jugadores? Salgo ganando. De la venta de jugadores a lo mucho son como 30 millones. Y en cambio ellos me tendrían que pagar 290 millones de dólares. Con razón, un compra jugadores. Ahí sí podría perder lo invertido a nombre del club. Bueno, y por último, vayamos a ver lo que pasó en el Clásico Joven este domingo pasado. El operando de jugadores a lo mejor es ello. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza. Tengo miedo, tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Miedo de sentirme solo Teniéndome